Si se va a la cantina, hacen bien, ya está, puñetas, que la gente tiene derecho a divertirse, porque el ocio es revolucionario. A ver si acabamos ya, hombre. Hombre, ya está bien, que siempre estén criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué. El ocio es un derecho revolucionario de los trabajadores. Bajo la idea liberal y del capital, se nos vende la noción de la libertad, ¿no? Se nos habla de la importancia de la libertad, porque los liberales buscan más que nada esta libertad, pero casi siempre la buscan en un sentido metafísico. Ahorita, lo que tenemos realmente nosotros, en un capitalismo realmente existente, la libertad que tienes es la de trabajar todo el tiempo. La libertad que tienes es de instrumentalizar tus fines de semana para desarrollar talentos para ser más productivo. La libertad que tienes es de estudiar una segunda carrera. Eres libre de trabajar tres turnos. Eres libre de conseguir un segundo empleo. Eres libre de pedir dinero imprestado. Eres libre, libre, libre. Pero eres libre siempre y cuando esa libertad se use para incrementar tu productividad y tu capacidad productiva. ¿Dónde está la libertad de no hacer nada? ¿Dónde está la verdadera libertad? La libertad fáctica. La libertad real, material, de decir, no quiero hacer nada productivo. Quiero ir al antro. Quiero ir al bar. Me quiero quedar acostado. Quiero descansar. Quiero pintar. Quiero escribir poesía. Quiero hacer cosas que no necesariamente vayan de la mano con la lógica productiva del capital. ¿Dónde está la verdadera libertad en el capital? Si todo el tiempo, cada vez más, a la gente se le obliga, se le psuyuga y se le esclaviza a instrumentalizar cada segundo de sus vidas en nombre de la productividad. ¿Somos realmente libres? Y en ese sentido, la libertad es un pensamiento y es un valor, un atributo revolucionario. Porque nosotros tenemos que pensar la libertad como un tipo de resistencia contra la propia lógica productiva del capital. Si nosotros lo permitimos, el capital, como un sistema que tiene sus propias condiciones de éxito, se infiltra en nuestro inconsciente y transforma todas nuestras intenciones, captura inclusive nuestro deseo e instrumentaliza nuestro deseo en nombre de la productividad. No sabemos lo esclavizados que estamos porque ni siquiera somos capaces de ver las cadenas que nos aprisionan. El hecho de que llegue el fin de semana y lo primero que pienses tú es la mentalidad de hustle y el grind mindset y estés pensando en cuál libro vas a leer sobre los hábitos de las personas altamente eficientes y productivas, eso quiere decir que aún a nivel inconsciente, la lógica del capital te ha esclavizado. Porque ya ni siquiera te permites a ti mismo soñar con aquellas cosas que pudieran manifestar la libertad real de tu espíritu, porque todo el tiempo lo único que eres capaz de visualizar es cómo incrementar tu propia productividad. En ese sentido, si el ser humano no puede explorar su ocio, el lacer, el arte, las cosas que embellecen el espíritu y hacen que la vida valga la pena ser vivida, no somos más que esclavos del capital, que todo el tiempo estamos condicionados para competir los unos con los otros para ver quién es el más productivo. Y eso nos mata como personas, nos quita todo lo que nos hace humanos y nos hace sumamente reemplazables por las máquinas, que a la larga van a ser sí o sí mucho más productivas y mucho más eficientes que nosotros. Entonces recuerden, cuando llegue el fin de semana y se quieran tomar una cerveza o se quieran sentar con sus amigos a pintar o a platicar o a tocar la guitarra, el ocio es un sentimiento necesario y revolucionario.